Hola, bienvenidos y bienvenidas a este tema donde hablaremos sobre cómo detectar ideas innovadoras. Existen técnicas para generar nuevas ideas. Una de ellas es la técnica creativa Scamper, creada por Bob Everly, que consiste en la formulación de una serie de preguntas para crear o mejorar nuestra idea. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué puedes sustituir en elementos o ideas que ya existen? ¿Qué puedes combinar? ¿Podrías adaptar elementos? ¿Qué podrías modificar? ¿Puedes proponer otros usos para la misma idea? ¿Qué eliminarías o reducirías al mínimo? Y por último, ¿podrías reordenar o invertir elementos de la idea? En definitiva, la finalidad de esta técnica es la de reflexionar sobre todas las posibilidades que puede tener una idea en su forma, componentes, usos, etcétera, para convertirla en innovadora. Para desarrollar una nueva idea, has de darte tiempo para reflexionar. Además, es importante que confíes en tu creatividad, todas las personas somos creativas, elimines la voz del juicio, esa que siempre pone pegas a la pregunta ¿qué pasaría si? Modifiques tu ambiente, visites otros lugares, sigas tu pasión y que experimentes. En este punto, te animo a que pienses en qué cosas que te rodean pueden contener un carácter innovador. Muchas gracias. Gracias.